¡Suscríbete al canal! Lo que sé es mañana, ya lo he vivido Esperanza en algo mejor, en por fin ver un camino Los años acumulan y el podio sigue muy lejos Como todo lo que quiero, como todo con lo que sueño No estoy seguro de mí mismo, pero aún así sigo Porque si no me quiero, busco refugio en los versos Me digo adiós porque muertos estaremos todos Escribo lo que necesito escribir, lo que odio oír Sé que nunca seré feliz si tú no estás aquí No todo se hace por dinero, pero sí lo que importa Mira donde mire, no hay nada que me haga sonreír Como desangrándome en el suelo por la vena horta Por la vida rota y unas letras que ya quisiera No sueño porque tengo miedo a hacerlo, me temo Doy gracias que donde vivo no caen bombas del cielo Doy gracias por estar vivo, pero más por tener este cerebro Giros rápidos, quiebros, esquivando un futuro negro Son etapas, es ir acumulando fallos y vivir con ellos Me acuerdo de cada putada que me han hecho Ya no me quejo, ni aunque me arranques el corazón del pecho Aquí estoy mirando al techo, el mundo está pequeño A veces demasiado peso a la espalda como para aguantarlo Ha llovido mucho, desde que era un crío Un pequeñajo, me rompo los nudillos Porque ningún sueño se ha cumplido A Dios no le pido nada, porque nada hay en el vacío Y me insisto, luego sufro, vivo luego maduro y me torturo Los años pasan inadvertidos para algunos Y yo vivo en otro mundo, cuando todo tenía sentido Y no había enemigos Días de verano, demasiado fríos, demasiado angelidos Días de invierno, sin abrigo, sin refugio, si llueve Nadie vale lo que dice, cuando las cosas van bien Nunca hay proceso creativo, estoy muerto, yo lo escribo Delirios imaginando, un sitio con amor y sin odio Si tengo un objetivo, es ser único, no un clonotético Pido cada paso, intento ser preciso, pero aún así fallo La cago como forma de vida, por eso no se va este dolor Sé que fui el mejor, y sé que lo seré, si me lo procuro Si salgo de este pozo, profundo, pero solo me hundo No creo en las personas, sin el amor, en el mundo En el amor, en el mundo, en todos aquellos segundos absurdos Los que morir dudo Vale Gracias.